...documentando las declaraciones que precisamente tuvo el canciller Marcelo Ebrard ahí en Washington, D.C. Y él ha hablado de una amenaza, una amenaza clara. ¿Qué amenaza? ¿A qué amenaza nos enfrentamos los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos? Los paisanos, déjenme decirlo con todas sus letras, así lo reconocen también ya muchos estadounidenses, somos los que nos incluimos, Soyle, los que pusimos el pan en la mesa de todos los estadounidenses durante la pandemia. ¿Hay una amenaza? Pues mira, ¿no te parece una amenaza la ocurrencia de decir que van a utilizar al ejército para combatir al crimen organizado en nuestro país? Es una amenaza. Y es una amenaza además bastante fuera de sí. La verdad es que tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar pronto. O sea, así como nos decía el canciller, si no lo hacemos ahorita, ¿no hacemos cuándo? O sea, no pueden pensar que ante semejante barbaridad nosotros nos vamos a quedar callados. O sea, la defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía, de nuestra población, de nuestra imagen, no son cosas del pasado. Lo hacemos y lo hacemos todos los días y lo vamos a seguir haciendo. Y como bien tú dices, nuestra gente trabaja aquí y contribuye de manera muy impresionante a su cultura, a su deporte, a su economía, a su gastronomía. Las contribuciones de los mexicanos en este país deben de ser reconocidas. Y más allá, voy más allá, porque no solamente es una cuestión, digamos que esta ocurrencia, esta amenaza, la verdad fuera de sí que hace un par de personas, no es algo generalizado. Hay muchos, muchos ciudadanos estadounidenses que reconocen estas grandes aportaciones y creo que esa es la manera de trabajar, de colaborar y de ir. Somos una región, somos Norteamérica, tenemos un potencial enorme. Si nuestra gente, ya integramos nuestras economías, ¿no? Ya integramos infraestructura. Tenemos todo para hacer la región más próspera, dinámica, influyente y diversa del mundo. Entonces, hay mucha gente que lo ve así y yo creo que ese es el sentido, cooperar, 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 porque el otro es abuso. Y ponte pensando desde el tema personal, o sea, cualquier persona que quiera hacer algo en contra de tu voluntad, es abuso, ¿no? Pues igual entre naciones, cualquier nación que pretenda hacer algo en contra de la voluntad de la otra, pues es abuso. Entonces, no, impensable y no se va a permitir. Entonces.